Muy buenas a todos, pues nada, como ponen el título del vídeo, vamos a intentar reproducir níscalos o rovellons. Aquí los tengo, para ver cómo son, imagino que ya los conocéis. Muy bien, bueno, deciros un poquito de lo que vamos a hacer. Aquí tenemos dos ollas con paja, dentro puede ser paja o alfalfa, cualquier tipo de hierba. La tengo las dos ollas con agua y la vamos a poner a hervir, media hora. Como veis está la olla a tope, pero vamos a ir con unas pinzas sacando un poquito la paja y removiéndola para que toda la paja llegue a estar hirviendo. A la media hora pararemos el fuego y dejaremos este agua enfriar. Luego escurriremos la paja y la vamos a meter en una botella de plástico de 6 litros. La botella tiene que estar vacía. Metemos la paja, bueno, perdón, antes de, bueno sí, metemos la paja y cogemos las setas y las trituramos con un poquito de agua en una batidora, la trituramos bien y lo que salga de la batidora de triturar la seta con el agua lo vamos a echar en la botella de plástico, lo vamos a ir removiendo. Ya voy a ir mostrándonos todo el proceso, pero es lo que vamos a hacer. Si os dais cuenta, por la parte de detrás, las setas tienen estos, estos filamentos y aquí dentro están las esporas de la seta. Los champiñones, cualquier tipo de seta, tiene esas esporas. Entonces esto cuando esté en contacto con la paja va a ir reproduciéndose y va a crear el medio de cultivo para que salga la seta. Es la primera vez que lo he hecho, lo voy a hacer delante vuestra y bueno, vamos a seguir más adelante viendo el proceso como va todo y os lo mostraré todo sin problema. Venga, pues nada, os dejo por aquí y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.